Bueno, te hago una pregunta. ¿Mejor jugador chileno que has visto y qué opinas? Vamos por una. Marcelo González hace esa pregunta. A ver, Elías Figueroa me encantó. Me encantó, me encantó. Me encantó Elías Figueroa. Me gusta mucho Vidal, che. Me gusta Vidal. Vidal me parece un jugador tremendo, 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 tremendo. Alguien me dirá, ¿y Zamorano? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. La verdad, mejor déjalo ahí a Zamorano. Déjalo en un rincón. Es héroe en Chile, ¿no, Zamorano? Sí, sí. Bueno, entonces, manténgale el respeto que se ganó. ¿Y Marcelo Sala? Es un buen jugador, explosivo, goleador. Los goleadores le llevan una ventaja, por ejemplo, a Elías Figueroa. Porque la gente, ¿qué cuenta? Las insistencias y los goles. Y no cuenta la cantidad de quites que hace un defensor, o por lo menos no los contaba en aquel tiempo, que sacaba Elías Figueroa. Todas las pelotas que restó, todas las pelotas que anticipó, todas las acciones de juego que hizo Elías Figueroa, no se cuentan. ¿Por qué? Porque era defensor. Los defensores parecen todos brutos. Y no lo son. Elías Figueroa demostraba que no lo era. Beckenbauer demostraba que no lo era. Perfumo demostraba que no lo era. Varesi, Maldini, Pastarel, que son los millones de jugadores, han demostrado que no lo era. A mí me gustan esos. Sala fue explosivo, lo quiso mucho la gente. Mucho, mucho aquí. El chileno, chileno. Te digo sinceramente, era impactante. Se te metía dentro del cuerpo ese chileno, chileno. Él debe sentir, Sala, mucho agradecimiento por la Argentina y por el público de River. Porque lo trató como uno más, como un argentino más. Y el argentino, el hincha argentino, especialmente que va a la tribuna, es muy grosero. Es muy bocasucia. Claro. Y que vos tenés ese reconocimiento. Ah, miércoles, esto es un honor. Esto es un honor. Gracias. 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 Gracias.